Vamos a comunicarnos con Lina Ramírez, porque estamos viendo a esta unidad de entrenamiento canino para rescates y búsquedas. Lina, estás en el aire. Nacho, sigo en la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe y me acompaña en este momento Juan Carlos Lombardi, que es el presidente de este lugar. Porque te digo que no importa si llueve, no importa lo que suceda con el clima, los perros se siguen preparando a esta hora de la mañana. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a la Escuela Canina de Catástrofe. Vamos a realizar un pequeño exhibición de perros en la parte de obediencia y destreza con nuestros perros, antes de empezar una parte de búsqueda en una estructura corazada. Obediencia es el principio de todo. Es el principio. El perro debe tener un máximo control en la parte de obediencia. Tenemos que tener un perro muy disciplinado, con mucho control, para poder trabajar realmente en la parte operativa para buscar personas. Acá vamos a ver directamente a Carina con Moca, que realiza un túnel, un espacio confinado. ¿Esto se puede presentar? ¿Qué situación se le puede presentar a Moca? Moca es una perra de rastro específico, donde efectivamente la perra lo que va a hacer es buscar en un espacio confinado, una persona, donde sea, y tener el control, tener el control como vea, a la orden en que el perro, la guía le dice lo que tiene que hacer. Arriba de un tablón, el perro lo que tiene que saber es manejarse arriba de un tablón, naturalmente sin tener miedo, y efectivamente acompañarlo, ¿está bien? Para que no tenga ningún tipo de inconveniente. Es un swing, que es un perro movidizo, un movimiento de la tabla. La perra no debe tener miedo, en tener ningún miedo, y efectivamente el perro de materiales como escalera, que el perro debe caminar sobre un espacio, viendo hacia abajo todo lo que hay vacío. ¿Está bien entrenado él? Sí, ellos ya están avanzados en la parte de nivel A. Acá tenemos un túnel, lo mismo, material de un perro que anda en un lugar oscuro total. Ahí la estamos viendo, que es una bordo en coli. ¡Qué rápida! Sí, es rapidísima, obediencia al control, cuando el guía le dice que se tiene que echar. En un puente, realmente, donde vamos, ahí estamos viendo en un puente, lo mismo que se mueve, el perro, ahí está, a la orden del guía, el perro se tiene que sentar. En materiales, que también todos los perros deben saber pasar sobre materiales irregulares, donde efectivamente el perro no debe tener temor, no debe tener nada de miedo, y efectivamente... A ver, sí, podemos retomar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hacemos la danza del retome de móvil. Ahí está. Está bien, bien, ahí la perro natural de materiales irregulares se sienta y todo. Estos todos los ejercicios son ejercicios internacionales bajo la reglamentación internacional de la Federación Sinológica Internacional y de la International Rescue Organization, que es la Organización Mundial de Perros de Descate. Nacho, déjame sumarte aquí con Juan Carlos, que Juan Carlos te está escuchando. Resulta que este lugar, esta asociación, es también única en la región. O sea, somos únicos en la región en cuanto a este tipo de operativos de rescate con canes, pero además también entiendo que tienen una certificación en materia también de una fundación, ¿no? Contanos un poco. Sí, nosotros fuimos elegidos como segunda selección, como asociación en todo el mundo, para poder llevar un proyecto adelante en el mundo con la Fundación Rocha Alcani, que realmente es para la comunidad, para tener un grado de respuesta más rápido para todo nuestro continente. Nosotros hemos operado últimamente en Brasil, en México, en Ecuador. O sea, no es solo realizamos con nuestros perros buscas en nuestro territorio, sino también en campos internacionales. En campos internacionales. ¿Vos sabes, Nacho, que yo recién hablaba con Juan Carlos y le decía, bueno, de todos los perros que están acá, porque por supuesto están todas las razas, hay voluntarios, hay quienes viven en este lugar, ¿no? Pero yo decía, bueno, de todos los perros, ¿cuál es el preparado? Y me sorprendió, me sorprendió cuál es el perrito de estos que estás viendo. ¿Cuál te imaginas que vos dice, este es el más preparado? A ver, te lo voy a mostrar en fila. A ver, ¿qué opinan ahí? Alguna pista nos dejaste, más o menos. Para mí, el que caminó viendo el fondo es el que caminó en las barritas de madera, no en la tabla completa, ¿me explico? Este. Ese que estamos viendo, pues resulta que ese es muy bueno y es muy talentoso también, ¿no? Sí, el ejercicio mucho más difícil es la tabla sobre cadenas, que es la perrita Jack Russell, en la Jack Russell chiquitita, que nosotros la hemos hecho después del terremoto de México, porque efectivamente teníamos lugares donde poder acceder con los perros grandes, más no teníamos lugar donde encontrar víctimas, que hemos localizado la víctima que muchos sabían en el terremoto de México, que no podían encontrar, que era la persona que estaba en la escuela, y realmente vimos que ahí las dificultades del escenario, necesitábamos una perra muy chica para poder entrar entre los oscilosos. Claro, quien la ve tan pequeña y ahí es de las más fuertes, es de las más talentosas. Sí, ahí la pueden volver a ver. Ahí va, ahí va. Es una perra, naturalmente, que muestra toda su seguridad y toda su obediencia. Claro. Te escuchamos, Pau. Sí, que recién mencionaban al Border Collie y hablan que es una raza de perro que es muy inteligente, que están como muy capacitados para este tipo de cosas. ¿Es así o quizás se van adaptando, dependiendo, como explicaban con el Jack Russell, que dependiendo lo que sucede, eligen a qué perro? No, en la escuela no hacemos ninguna selección, o sea, no elegimos una raza. Lo que estamos tratando de buscar es la capacidad y la formación intelectual que puede llegarnos a dar el perro, que efectivamente es lo más efectivo que podemos tener para una búsqueda. O sea, buscamos la energía, lo que estamos buscando, la motivación del perro, para que efectivamente lo que podamos hacer es llegar a lograr la mejor para nuestros perros, para que den una ayuda comunitaria. O sea, todo el entrenamiento por esto, no lo hacemos en base a una raza, nuestra escuela está abierta a cualquier tipo de raza, no hacemos una selección. Y lo que vamos buscando es la motivación en el perro, el juego, porque todo lo que vieron, naturalmente, todo como un bienestar animal para que realmente el perro esté cómodo y feliz para laburar. Juan Carlos, Nacho Boano te saluda, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Nacho? No, gracias a ustedes por venir. ¿El perro que busca personas vivas tiene el mismo entrenamiento que quien busca cadáveres? ¿El mismo perro puede hacer las dos cosas? No, nosotros no traemos dos perros distintos. El perro que busca de restos humanos es una cosa, el perro que realiza búsqueda de personas vivas es otra. O sea, porque como tenemos muchísimos perros, ahora seleccionamos más al perro que está en la especialidad de poder buscar un resto humano y, naturalmente, no es solo un resto humano, pero también un chico ahogado en una tosquera. Claro. Imagínate que nuestro perro, en la parte operativa, en una búsqueda de una tosquera, un perro nuestro en un minuto puede localizar un ahogado. Y que realmente esto es... O sea, son dos distintas cosas. Una cosa es buscar un perro, una persona con un perro vivo y una cosa es buscar un resto humano. Por esto buscamos, en base al perro, el que tiene mucho más actividad para poderla realizar. Juan Carlos... Y después, como dijimos, también te mostramos a Moca, que es una BIC, que hace rastro específico. Para un chico desaparecido, que muchas veces tenemos chicos desaparecidos y todo, vamos con perro de rastro específico. Una que te mostramos es una BIC, que realmente es una rastreadora. Claro, ahí justamente era donde iba a apuntar. Porque uno cuando dice catástrofe, bueno, supone un derrumbe, supone superficies que no están lógicamente como estaban antes. Pero, por ejemplo, la búsqueda es una búsqueda. Puede ser en un tinglado, puede ser en una casa abandonada, puede ser en algún lugar donde no sea de catástrofe y de derrumbe. La búsqueda es la misma. Sí, la búsqueda para los perros, naturalmente cada perro está preparado para un escenario. Si estamos preparando perros de grandes áreas, en un monte, en un campo, tenemos determinado tipo de perros. Y después tenemos perros también para escombros, donde hay un derrumbe, donde la situación es mucho más complicada y el perro se tiene que adaptar a movimientos, a lugares donde haya mucho más movimiento de materiales debajo de ellos. Y que efectivamente lo que vamos a hacer es que ahí el perro lo vamos preparando para este tipo de escenario. Después van a ver efectivamente un simulacro que vamos a realizar en un segundo, que realmente un perro arriba de los escombros puede localizar a una persona en menos de un minuto, dos minutos, localizando a una víctima abajo de los escombros, donde no ve. Solo con el ladrido nos informa dónde está la persona abajo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces puede haber lugares donde efectivamente haya personas y donde no haya. Y después, imagínense, en un caso internacional, después de 72 horas ya empiezan a remover materiales, escombros, y esto efectivamente pone muy riesgo la herida de las personas que pueden encontrarse con vida bajo los escombros. Juan Carlos, en este centro... Hay que ser muy... Perdón, pero termina, termina, termina. El perro debe estar, el perro y el guía debe estar seguro efectivamente que cuando haya localizado una persona o que no lo haya para que después inmediatamente puedan poner maquinaria. Es una responsabilidad para la persona con el perro cuando realiza una búsqueda. Juan Carlos, en este centro solamente el entrenamiento para los caninos es para búsqueda de personas. ¿Cómo se entrena un perro, si es que lo sabes, para buscar dinero, para buscar droga, para buscar no humanos? Sí, lo que hacemos también acá en nuestro centro, lo que tenemos dentro de la parte explosivo, narcótico, podemos asociar al perro a un olor para que nosotros queramos ver. Ahora le hago ver también, si quieren, le hago ver en una búsqueda, en lo que sea, en algo específico, en una caja, lo que sea, para que un perro pueda... Mirá, lo hacemos en vivo, dame tu billetera. Le doy mi billetera. Ojo. Uy, a ver. Ojo, Lina. Ojo. Bien, acá tengo la billetera, tráeme a Porky. Qué buena película, Porky. Ay, no, no, me derrita este perrito. Porky. Ahí está Porky, en este momento. Sí. Quédate. Bien. Bueno, Juan Carlos se fue. Tópele los ojos a Porky. Se llevó mi billetera. Lo está viendo, Porky. Tópele los ojos a Porky. Juan Carlos se lleva mi billetera. Vean, 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 Porky. Porky, vean cómo se queda ahí. Es obediente. Estatua. O sea, no desobedece. Es completamente obediente. Es como yo, Porky. Juan Carlos se llevó mi billetera. Chicos, me preocupa mi billetera. Claro, el tema es cómo la va a agarrar a la billetera, Porky. Ahí está. Bueno, ¿y ahora qué está sucediendo, Juan Carlos? Vamos a decir que te vayas a buscar lo que él... Perdí. Cherka. En vivo. Chicos. En vivo Porky buscando mi billetera. Muy bien. Buen trabajo, Porky. Muy bien. Y aplauden todos en el piso. ¿Ahora qué te la ves? A ver, chorro. No, mentira. Bien, Porky. Muy bien. Bueno, como pudieron ver, acá no estamos jugando. Realmente es que cuando nosotros buscamos a un perro, le mostramos un olor que tiene que buscar, el perro tiene que salir a buscar. O sea, es con motivación, con rapidez. Y que efectivamente lo que vamos... Estamos trabajando con vidas humanas y realmente no estamos jugando. Estamos buscando la perfección que realmente el perro... Esto lo dijimos en vivo, que realmente el perro tiene que buscar lo que nosotros queremos. Y estamos jugando, como yo dije, son vidas humanas y no se pueden poner en peligro. Sí, de hecho, Nacho, recién Juan Carlos también detrás del aire nos contaba la cantidad de trabajos que hacen. Por supuesto que aquí lo que estamos viendo es el entrenamiento, pero la cantidad de trabajos a los que son convocados como fuerza desde lugares internacionales. El más reciente que me contaba él había sido un deslizamiento en Brasil, ¿no? Voy por acá. Sí, lo que estuvimos en el último deslizamiento de tierra en Brasil, en Petrópolis, seguimos saliendo con un equipo de Buenos Aires a favor de la Fundación Roja Canning para poder buscar personas vivas o naturalmente los restos humanos que había. Y naturalmente trabajamos con los bomberos de la policía de Petrópolis, fuimos convocados por los bomberos y la policía de allá, del país de Brasil, para poder localizar. Y había personas que no podían encontrar y nuestros perros efectivamente localizaron las víctimas, las cinco víctimas que tenían que encontrar. Claro, y tenemos también un perro que en minutos te lo vamos a mostrar. No ahora, pero sabemos que tenemos un perro que es nuestro. Sí, gracias. Tenemos a Aimee, es una perra que ha pasado un examen que se llama MRT Internacional, que ha localizado en menos de 36 horas 20 víctimas bajo los escombros, en nueve escenarios. Este es un ejercicio que lo realizan por INSARAC, por las Naciones Unidas. Son perros elite para nuestro continente. Hemos pasado esta prueba y así que realmente estamos orgullosos de tener una mejor perra en nuestro continente. En minutos te la vamos a mostrar, Nacho, porque tenemos preparado lo que tiene este lugar y te muestro esa cosita nada más. Es que está preparado como si fuese un escenario. Entonces, fíjate, vos ves ahí y decís que es todo este escombro. Bueno, este escombro hace parte, ¿no? Muchas veces dicen que es un basural, ¿no? Es un basural, no, no, es un edificio derrumbado donde hay todo túnel debajo, naturalmente toda tubería, donde las personas se ponen por debajo y dejan la chimenea de olor para que el perro donde se encuentra la persona ahí empiece a ladrar. Y ahí efectivamente la persona que está ahí abajo se acerca al conductor y premia a su perro y lo retiran. Esto naturalmente en la parte operativa no lo vamos a hacer, vamos únicamente a llamar al perro para que el perro vuelva y el premio se lo damos afuera. Ahí estamos, excelente, Lina. Bueno, en un ratito volvemos allí para ver a M, ¿sí? Esta perra de elite de búsqueda. 11 de la mañana, 8 minutos, nos metemos ahora, ¿sí? A desandar.